Por una minoría de gente que no cree, que no le para a nada, paga una familia, una comunidad entera. Esto es una batalla de toda Venezuela. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas, esto es una batalla sostenida en el tiempo. Llevamos 18 semanas y las semanas que faltan. Y si la llevamos bien, si aquí nosotros nos ponemos las pilas al máximo, controlando a los trocheros allá, parando el trocherismo y parando las indisciplinas sociales, parando el rumbismo, el celebracionismo. ¡Paren todo eso, compatriota! ¡Párenlo! Habrá tiempo de sobra para rumbear, para bailar, para celebrar cumpleaños y todo lo que haya que celebrar. ¡Párenlo! ¡Por el amor a Dios, por su salud! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Hagámoslo entre todos, chicos! ¡Hagámoslo! ¡Vamos a hacerlo entre todos y entre todas! Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Vendrán tiempos buenos. Bueno, yo veo información de la vacuna, de los tratamientos, bueno. Y al pasar del tiempo, cuando tengamos la vacuna, mira, sobrará el tiempo para rumbear. Nosotros somos rumberos. Nosotros nos gusta bailar. A mí me gusta recorrer el país, a pesar de que hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme. Desde Colombia están entrenando unos francotiradores, allá hay Iván Duque, para matarme. Yo voy con mis medidas de seguridad. Me gusta recorrer, estar en los actos, abrazar a la gente, sentir el calor de la gente. A mí me gusta. ¿Qué pensarían ustedes si Maduro estuviera haciendo actos y marchas? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes si vieran a Maduro y a Silvia rumbeando? Vanga, vaya para acá, vaya para allá.